Yo, Arcángel Paz, con Yadiel, poniendo nuevas reglas, el león en el reggaeton ¿Para qué volver? Si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama ¿Para qué volver? Si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama Si yo tengo quien me ama, es toda una dama, es una princesa la que mi serida sana, sin embargo tú Una malvada desviada por Lucifer, una malcriada, y no he llegado hoy de nuevo a confundir Para que yo caiga en su perro pa' destruirme, pero no, pero no Que ha llegado hoy de nuevo a confundirme, para que yo caiga en su perro pa' destruirme, pero no, pero no ¿Para qué volver? Si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama ¿Para qué volver? Si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama, ya Llegaron pensamientos que yo nunca me esperaba, el dolor, el sufrimiento, lo que me cegaba, al no darme cuenta que tú solo eras una malvada El cariño que te daba, tú lo despreciabas, era otro que en las noches tus labios besabas Con razón, tú me peleabas cuando preguntabas, que esa relación por ser más fiel, pero me ignoraba Y las cosas que vivimos quedaron borradas, solo un par de cicatrices que aún es como el clava Unos cuantos pensamientos que en mi mente vagan, pero recuerda, el que la hace aquí la paga Yo no voy a volver, no, no, yo no voy a volver Mambo, ¿qué? Voy a volver, si yo tengo quien me ama, si yo tengo quien me ama, tengo otra mujer Yo tengo otra mujer, yo tengo otra mujer, yo tengo otra mujer Wow Yo, aquí con ustedes ya viene El incomparado El neón Arcángel La Maravilla Mambo Kings Mambo Kings Calera musical, tú sabes, rugiendo Porque, nosotros marcamos la diferencia, entre los que sí cantan, y los que solamente hacen mímica Yeah Dambo Music No te copies Flowy Factory Ingeniero